Los militares en servicio pasivo llegaron al edificio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas con la noticia de que el brigadier de la FAE, Juan Francisco Vivero, es el nuevo director del ISFA. Dijeron que se autoconvocaron para analizar medidas legales y evitar el débito de 41 millones de dólares por el supuesto cobro excesivo registrado en la venta de 66 lotes del Parque Samanes del Ministerio del Ambiente en 2010. Nuestro reclamo es por nuestro trabajo, por nuestros fondos. Sin embargo, horas antes del ministro de Defensa, Fernando Cordero, señaló que esa reunión carece de legitimidad. Se convocan a una asamblea inexistente y les convocan anónimamente. Durante la concentración de respaldo al gobierno, el presidente Rafael Correa explicó que el sobrepago en la venta de los terrenos fue identificado en 2013. Llevamos más de dos años pidiéndole al ISFA que nos devuelva los valores pagados de más y no lo han querido hacer. Y señaló que el informe de procuraduría que pide corregir los errores identificados en el contrato de compra-venta es vinculante, como lo establece el artículo 237 de la Constitución. Corresponderá a la procuradora o procurador general del Estado, además de las otras funciones que determine la ley, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público, con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. Dicen no, hay que esperar un juicio, ya no saben qué decir, lo que dicen es un absurdo completo. Fernando Cordero cree que el tema ha sido politizado, niega que las pensiones de retiro en las Fuerzas Armadas estén en peligro. El subsidio del 60% hoy día es una realidad, y de acuerdo a la enmienda seguramente en pocos años más dejará de ser 60%, será más. Por el contrario no descarta que a futuro, el aporte que actualmente entrega el gobierno a las Fuerzas Armadas se incremente. Cristian Hidalgo, TC Televisión.